vamos a mostrar el set de las luces de DJ Cobra una robótica sencilla otra robótica sencilla un set de cuatro arriba otra robótica ahí abajo otra robótica ahí dos luces neón una para la cabina otra robótica cuatro luces arriba y otra robótica y la cámara de humo está allá atrás un saludo un saludo Gracias por ver el video.